¡Sahidi! ¿Qué pasa ahí? ¡Sí, funciona! Me contacté con las Flores Enviando los códigos de lanzamiento ¡Ahora! ¡Maldición, Doc! ¡No podemos detenerlo! ¡Esto pasa ya! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Sahidi! ¡Sal de ahí! ¡Debemos irnos! ¡No puedo! ¡Debo transmitir los códigos! ¡Mi arma! ¡Dame mi arma! ¡Ahora, Rafa! ¡Las cápsulas son más importantes! ¡No, Rafa! ¡No, Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡No, Zahidi! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Zahidi! ¡No, Rafa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, Rafa! ¡Mierda! ¡Diago! ¡Incredible! Mierda Se acabó La señal El enlace No sirvió